Yo ese día me encabroné de adre con Rigoberto y lo mandé a la chingada para la sala. Ay no, mira, hasta me sentía marrana en lo de asal yo sola en mi colchón. Por primera vez en 10 años conocí todo mi colchón. Había pedazos que yo nunca había estado acostada allí. Porque como Rigoberto, tengo colchón que irzáis. Porque los dos estamos buenos de gordos. Dije, pues para caber. Haz de cuenta que lo compré individual. Pegado el cabrón toda la noche aquí conmigo. Yo por eso decía, ¿por qué me dolerá tanto este brazo? Mira, resonancia magnética, análisis. Hasta vine aquí con el niño Fidencio a chéquenme, qué pedo. Oye, pues nada, total. Me dijeron, no, chécate, chécate. Nada más traes inflamación. ¿Pero por qué si me inflama? Pues hasta que descubrí, por culpa de Rigoberto. Pegado toda la noche. Yo para este lado dormida. Ya cuando ya madrugada me quería voltear. Topaba y me regresaba. Topaba y me regresaba. Pues cómo chingando me iba a doler el brazo toda la noche arriba de él, oye. Pues ese día que me encabroné con Rigoberto, conocí por primera vez el colchón. En lo que yo lo andaba conociendo, me encontré el control de la tele. Hasta nervios tenía yo de tener el control para mí. Ya ves que los vatos nunca te lo prestan. Luego deja tú, no saben ver nada. Parece que le pagan al cabrón por cambiarle. Cámbale, 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 cámbale. Mil doscientos canales y todavía no hay nada. Yo llegué a dudar de la televisión que compré. Pensé, no la compraríamos en otro idioma. Yo pensé que era china o japonesa. Porque le cambiaba. Y otra, me gustaba. Ay, 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 de tanta cambiadera. Usted es el cabrón que le está cambiando y cambie. Yo le decía, ¿por qué la mató si juegó el qué pedo? Ya no entendía. Yo ya no estaba razonando. Pues ese día, con el control en la mano, hasta me sentí bato. Yo también, eran tantos los canales que yo quería mirar. Hasta que me aventé un volado de Tin Marín, de Roping, wey, Cucaramacara, Titri, wey. Cayó en el Discovery Channel. Nunca hubiera visto yo ese mendigo canal. Allí es donde estaban diciendo que se iba a acabar el mundo. Así salió el comercial. Los mayas lo predijeron. Prepárate para la extinción. 21 de diciembre. Adiós a la humanidad. Me quedé yo, ma. ¿Qué pedo? ¿Cómo que se va a acabar el mundo el 21 de diciembre? Ahora, yo me metí una tanda. Me tocaba hasta el 31. ¿Por qué? Hasta yo decía, usted es pedo de mi comadre. No ha de haber completado la tanda. Y quiere hacer una cortina de humo para desviar mi atención. Pero pensé, pues si no tiene para la tanda, menos para pagar un chingado comercial. Agarré mi table y le puse en Google. ¿Cómo chingados que se va a acabar el mundo el 21 de diciembre? Pues sí, muchas teorías. Una de las teorías decía que iba a venir un mentiorito a estrellarse contra el planeta. Y el pequeño choque, ya, nos llevó a la chingada a todos. Otra teoría decía que no se iba a acabar, que iba a evolucionar la humanidad. Que porque iban a venir nuestros primeros creadores, ¿verdad? Según los ateos, que Dios no existe, que Dios es un extraterrestre con cuerpo de lagarto. Y que iba a venir toda esa invasión alienígena. Todos los lagartos a embarazar a las mujeres fértiles del planeta para procrear una nueva raza. No, allí sí me mortifique yo bastante. ¿Cómo ahora yo? ¿Cómo me voy a ver embarazada y un lagartijo? Y luego, ¿qué tal si me gusta más el lagartijo que Rigoberto? Y luego, ¿cómo le voy a hacer? No puedo con mis hijos que son terrestres, que nomás corren. No los alcanzo. Ahora uno que se me trepie al techo. Imagínate, bájate. Te estoy hablando. Que te bajes. O sea, no, me dolió la cabeza de estar pensando todo eso. O una cosa impresionante. Hasta pensé, y si me voy a hacer las alpingo ahorita en caliente. ¿Qué hago? Otra teoría decía, y creo que esa todavía está vigente, según el calentamiento global. Que por el calentamiento global se van a descongelar los polos. Polo norte, polo sur, polo polo. Todos los polos se descongelan. Y que lo que ahorita es tierra va a ser pura agua. Yo no sé narar. Hasta pensé, y si me meto a un curso intensivo. Ay, cabrón. Y luego si ya estoy embarazada, pues entonces el lagartijo. Pues qué pedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no. Yo me acuerdo que a mi amanecí, hasta que amanecí dormida con la tabla descargada. Cuando me despertaron unos toquidotes en la puerta de la casa. La pensé, a la madre, ya se está acabando el mundo, yo aquí echada. Era un domingo a las ocho de la mañana. Vamos abriendo la puerta. Dos señoras allí. Con unas faldillas de mezclilla. Una sombrilla para el sol. Un libro aquí bajo el brazo y hartos folletillos en la mano. Yo no sé ustedes cómo se despierten en la mañana. Pero si yo estoy ronca de por sí. Imagínate en la mañana. Salgo y les digo, díganme. Buenos días, buenos días. ¿Podemos platicar? A la madre. Yo sí quisiera, pero ahorita no traigo así que diga usted. Uy, qué plática. La verdad estoy modorra, le digo, pero venga más al rato. No, venga más al rato. Nada más cinco minutos, hermana. Cuando me dijo hermana, sí sentí gacho porque papá fue muy huilo de joven. Le digo yo, a ver, a ver. Cálmate con eso de hermana. O sea, ven más al rato. En lo que me despejo. Hermana, yo lo... Que no me digas hermana, chingado. No te ofendas. Aquí todos somos hermanos. Ella que me acompaña también es tu hermana. Tus vecinos son tus hermanos. Los transeúntes somos tus hermanos. Oh, ahí hasta lo ronco se me quitó. Porque pensé, ya valió madre. Mi mamá se la vamos a echar a papá donde sepa el desmadre que traen en la colonia. Hasta le dije yo, a ver, mira. Pues déjale hablarle a papá, leo. Que venga a solucionar este pedo, leo. Porque... Bueno, nada más es nada más de presentarse y ya, le digo. No, hermana. Que no me digas hermana, le digo, chingado. Le digo, ¿cómo cuando estaba jodida no tenía familia? Ahora que soy famosa, resulta que ya me salió por toda la república. Mira, mira. ¿Cómo no me viniste a dar un taco cuando no tenía que comer? No, hermana. Yo no quiero dinero, no quiero oro, ni quiero plata. Yo lo único que quiero es saber si tú ya estás preparada. ¿Para qué? Para el fin del mundo. Le digo, ¿tú también vites el comercial? ¿Tú también te metiste a la tanda o qué? No, hermana. El mundo se está acabando. Se lo están acabando, hermana. ¿Sabes quién es el culpable de todo lo que está pasando? ¿Sabes quién es el culpable de tanta maldad en el mundo? ¿Sabes quién es el culpable de tanta corrupción, tantas drogas, tanta matazón, tantos secuestros? ¿Sabes quién es el culpable? Le digo, no. No, 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 no. Ni quiero saber. Le digo, ¿yo para qué me meto en esos pedos? Le digo, no. Pues yo sí sé. Le digo, bueno, cállate el hocico. Si ya sabes, cállate el hocico. Le digo, ¿por qué? Sin formación, rejúndetela en el cerebro. Le digo, no sé, le digo, ponte a pistear y que como que soñaste. No se pone a gritar la babosa ahí en la banqueta. El culpable es Satanás. ¡Cállate el hocico! Va a haber gente de don Satanás oyendo la plática. Hay que haber halcones aquí, babosa. ¿Quieres que amanezcamos colgadas de una chichi ahí en un puente o qué? Babosa, cállate el hocico. No, yo por si me oían o no. Pues don Satanás sabrá. Don Satanás sabrá. Mis respetos pa'l señor. Si se postula, voto por él. Y me metí a la chingada. Me metí a la casa toda mortificada. Yo no sabía qué hacer. Porque pensaba, yo le digo, ¿qué chingado voy a hacer si viene don Satanás? Yo le voy a decir. Yo ni me encuentro con él. Y luego, si cuelga mi hermana ahí de la chichi, ya es mi hermana nueva. Y apenas nos estamos conociendo. Y luego mi mamá se va encabronada con mi papá. Y va a hacer un desmadre. Mamá se le sube la diabetes y la presión y todo eso. Y chingado. Y luego ya se va a acabar el mundo. Y ya se va a acabar el mundo. Y yo no rebajé. ¿Qué pedo? No, no. Mira, me metí en una catarsis. ¿Quién sabe qué chingado se oye eso? ¿Verdad que sabe qué significará? Pero me lo dijeron en una entrevista. Y se oyó bien perrón. Y ya le digo yo. Catarsis. Me metí en una catarsis. Gacha. Muy gacha. Porque estaba yo pensando tantas cosas. Hasta que ya por fin llegó como una iluminación a mi vida. Una revelación. Habemos más gordos que flacos por una razón. Se hemos elegidos. Ponte a pensar. Te invito, amiga, amigo. Con sobrepeso. Con obesidad tipo 1, 2, 3, 4, 5. Homórfida. Piensa. Piensa. Que se inundara este pedo por el calentamiento global. ¿Quiénes nos salvaríamos? Los gordos. Porque es como cuando haces caldo. Cuando haces caldo, ¿qué brota para arriba primero? La grasa. ¿Qué brota para arriba? Exactamente. Cuando este pedo se inunde, los gordos vamos a fluir para arriba. Yo odiaba mis lonjas. Yo decía, míndigo mugrero, ¿para qué me salió? Hoy las amo. Son esperanzas de vida. Cuando yo ando en la superficie flotando y veo a las flacas y los flacos que van en picada para abajo porque no tienen grasa, porque los levanten. Les voy a decir, péscate flaca, péscate flaco. Voy a parecer perra chichona. ¿Pero qué tiene? Soy elegida para salvar la humanidad. Así es que no hay que estarnos deteriorando nuestra mente con esos pensamientos.